muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mother 3 en el anterior capítulo ya entramos al bosque amanecer que estaba en llamas pero ya no eso sí todavía está lloviendo todavía sigue lloviendo y fuimos a buscar a hinawa y los niños junto con con bonnie y eso nos llevó hacia un alcantilado donde se encontró un teoso de tela en un árbol en un alto alcantilado bonnie fue quien lo descubrió pero no había forma de subir a ese alcantilado así que bonnie trajo a duster para que nos ayudara y ahí subimos y conseguimos un trozo de tela y y ahora nos acompaña sin más que decir que comience la aventura a continuar veamos vamos a ir a una a esa prueba por sí menos mal y enemigo nuevo un topo travieso ahí están uno de las habilidades especiales la fuerza bruta listo concentra la energía voy a aumentar la defensa y clavo de pared a la de este movimiento el de ataque es patear patear a los a los enemigos y puede usar los sítiles de ladrón como habilidad como los clavos de pared y bonnie puede morder y olfatear como si olfatea como su habilidad especial tiene ataque de nostalgia veamos si podemos paralizarlo perfecto se quedó inmóvil huele como un animal parece ser débil al fuego parece ser débil al llanto pinta en sus músculos y aumenta su defensa guau qué poder guau bueno clane es el único que no hizo un smash a ver un pan de nueces y aquí tenemos un becaló pan de nueces vaya vaya wow lindia tiene los bolsillos llenos y bueno bien menos mal que es una batalla contra uno contra uno vamos a paralizarlo el topo travieso lanza una roca bueno y ganamos y bonnie a nivel 10 y pan de nueces bueno por lo menos no nos hizo un ataque sorpresa por lo menos no nos hizo un ataque sorpresa y Y se calmó. Y conseguimos carne de ternera. En esa cueva podemos conseguir, podemos enfrentarnos a los enemigos y conseguir regalos. Y aquí se respawnerán esos topos. O este no me lo ha enfrentado, pero bueno. Paso de él por ahora. ¡Eh, Flint! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué son esas cosas? ¿Son humanos? ¿Y qué están haciendo? Veamos, vamos a ver. Vaya, vaya. Mmm, los tipos extraños con caretos de cerdo. Ya veo qué es lo que hacen esos porcaretos. El caribú reconstruido. Vaya. Semejante cyborg nos hemos topado. Vamos a portales. A endurecer. Y ponerle clavos de la pared. Y olfatear. Caribú reconstruido. Una quimera mecánica débil al rayo. Débil al parálisis. Clavos de pared. Sí, lo suponía. No sé si eso es parálisis, pero... Da igual. No puede moverse. Y aumentar la defensa. Y a fortalecer. Ah, ya le... Ya le pusimos los clavos de pared. Y... Hora de morder. Quedó libre de los clavos de pared. Y quedó libre de los clavos de pared. Llegó el momento de... Golpear. Y ponerle clavos de pared. Para inmovilizarlo. Ups. Llegó el momento de curar. Bonnie. Ahora... Y listo. Y Bonnie será el único que ataque. ¡Ya veo! Otro pan de nueces Y otro pan de nueces Menos mal que atacó a Flint Otro pan de nueces No quiero saber lo que es que hagan. Ojo. Que peligro. Esto parece un jefe. Oh oh. Recibió daños inmortales. Ah. Claro. Y. El caribú reconstruido dejó de moverse. Y gane. Y derrotamos a ese caribú reconstruido. ¿Qué eran esos extraños con caritos de cerdo? Más tarde lo averiguaremos. Un objeto a la mar de sospechoso. ¿Qué podría ser? En el suelo hay un cuerno con una marca. En forma de nariz de cerdo. ¿Lo lees? Por su pollo. Clint cogió el cuaderno y le echó un vistazo. La caligrafía es lamentable. Y pone. Todas estas criaturas son penosas. Tenemos que hacerlas más chulas. Nuestra máxima sería. Más duro. Más peligroso. Más malo. Cogeremos un poco de aquí y de allá. Para crear cosas nunca vistas. Es el fascinante proyecto quimera. Modificaremos todo esto sin prisa pero sin pausa. Ya entendí lo que sucede. Así que. Todas esas quimeras han sido cosas de esos. De estos extraños con caritos de cerdo. Y por lo visto. Como que tratan de crear quimeras. En otras palabras. En otras palabras. Están jugando a ser dioses. Wow. Vaya, vaya. Semejante nave. Tienen esos sujetos con caritos de cerdo. Pío Pío. Consejo de Gorrión. Deja que te hable de las técnicas. Oh. Siento ser tan impulsivo. En cualquier caso. Tus amigos y tú. Gocéis de técnicas que podréis usar en batalla. Estas pueden basarse en el uso de objetos, fuerza física y cosas por el estilo. Digamos que cada persona tiene la suya. Para más detalles. Pulsa estar y abre el menú estado. De ese modo podrás ver las técnicas de cada uno. Será un desperdicio no usarlas. Así que echarles un ojo. Bueno. Para terminar el estilo Gorrión. Pío Pío. Mmm. Interesante. Como dije antes. Cada uno tiene sus técnicas especiales. ¿Flint? Confiar en su fuerza bruta. Duster. Es capaz de usar los útiles de Radron. Y Bonnie. Olfatear a quien se ponga en el camino. Ha habido un desprendimiento. No parece haber manera de cruzar al otro lado. En otras palabras. Habrá que devolverse. Cuando se estrella. Pues. Ya deja el correr automático. ¡Flint! Bien. Hemos encontrado a los niños. Parece ser que cayeron al río. Y la corriente los arrastró hasta aquí. Yo me encargo de Bonnie. Date prisa y ve con ellos. Ven Bonnie. Vaya. Ese perro si alega. A correr. Se ha dicho. Genial. Una rana de guardado. No lo voy a leer eso porque. Aún estamos en el monte Oriander Zona fluvial Oh, Clint Duster Vamos por aquí Kinabua sigue sin aparecer Pero deberías calentarte un poco junto al fuego Si continúas así Vas a acabar poniéndote enfermo Vamos a hablar con ellos Antes de nada No es malo preocupar un poco a tus padres De vez en cuando Después de todo Eso te hace madurar Ja, ja, ja Sí, como tú digas Me pregunto que comerán cuando su madre vuelva Espero que aparezca pronto Papá He preparado té Toma un poco Se animará Los demás también deberían animarse un poco Bueno, ahora es buscar a Kinabua No hay nada que temer Todo irá bien Mañana esto No será más que una divertida anécdota para contar Espera, Clint ¿A dónde vas? ¿Vas a dejar a tus hijos aquí sin más? Ah, pues sí Habría que volver Gracias al cielo que están bien Qué alivio Hinawa sigue sin aparecer Pero deberías calentarte junto al fuego Si continúas así Vas a acabar poniéndote enfermo Aún no he encontrado a Hinawa ¿Dónde rayos podrá estar? Me pregunto ¿Dónde caerían al río Klaus y Lucas? Pero lo importante es que están bien Me pregunto ¿Qué comerán? Bueno Algunos dicen Algunas frases Que dijeron antes Al padecer Ambos se cayeron al río Y la corriente los arrastró Pobres criaturas Papá Bueno Ya hablé con todos Vamos a ir al fuego ¡Flynt! ¡Flynt! No sé qué decir Tranquilícate y escucha Traigo una buena noticia Y otra mala ¿Cuál quieres hoy primero? No Será mejor empezar por la buena He conseguido un colmillo de lago Lo usaré para forjar un gran arma Supuse que podría serte útil La mala noticia es La mala noticia es El lugar en el que hallé el colmillo Estaba, estaba Estaba clavado en el corazón de tu mujer Ojo Vaya, vaya Klen Intenta calmarte Creo que la razón por la que Klaus y Lucas están sanos y salvos Es que Hinawa dio su vida para protegerles Flynn Klen 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 Klen, no sé qué decir Vamos Tienes que ser fuerte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Klaus y Lucas están viendo todo Viendolo todo Vaya Momento flashback Momento flashback Klen ¿Qué? 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 ¡Gracias! Nunca habíamos que meter a nadie en la cárcel. Tienes el honor de ser el primero. Flynn, les diste una buena tunda a Olip y a Bot, pero ya se encuentran bien En cuanto a Kinawa, solo puedo darte mis más sinceros pésame ¿Por qué iba a atacar a alguien un drago? Con lo amistosos que son Tendrás que estar aquí un poco más Sé que todo esto es muy duro para ti, pero intenta descansar un poco El colmillo que perforó el pecho de Kinawa, te lo guardaré Cuando salgas de aquí, pásate por mi casa a recogerlo No lo olvides Tiene pinta de no haber sido usada por mucho tiempo La cerradura está oxidada Ya Como que Por lo visto, como que Kling le dio unos ataques Bueno, pues sí, perdió a su mujer, pero... Papá, soy yo, Klaus Le dije a Lucas que viniera, pero sigue llorando frente a la tumba de mamá Papá, te voy a dejar aquí esta manzana El corazón está duro, pero el corazón, por muy duro que esté, asegúrate de comerlo Voy a hacerme más fuerte Me haré tan fuerte que ni siquiera los dragos podrá conmigo Papá, yo Comer más La manzana Sí Dentro había una lima de uñas Flint obtuvo una lima de uñas Usar la lima para romper el cierre Por su pollo Ya veo Como que Klaus fue quien le ayudó La lima de uñas quedó inservible Vaya Eso sí que fue una tragedia Enorme Flint La verdad, no sé qué decir Lo de Kinabu ha sido una terrible tragedia No puedo decir que sepa cómo te sientes El funeral de Kinabu ha concluido Lucas ha estado llorando frente a su tumba desde entonces Su diminuto corazón parece estar a punto de partirse en dos Si hay algo en lo que pueda hacer por ti No dudes en hacérmelo saber De acuerdo Cuenta con ello Aquí está la Casa de Reddy Pues sí Si necesitas algo de Mapsam El entusiasta amante de los mapas Será un mapa ¿No? No es que lo necesitas Oh, Klaus y Lucas Creo que están en el cementerio a atardecer Al norte del pueblo Un mapa ha sido marcado Señor Flint Está bien ¿Por qué esta cara tan larga? Pásase luego por aquí Estamos horneando un pan De acuerdo Luego iré Oh Hola Flint ¿Ya te encuentras Mejor? ¿Algo mejor? ¿Has comido ya? Y hasta aquí lo vamos a dejar Si les gustó No deben darle Un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Gracias por ver el video!